Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un video muy especial, una seguidilla de videos de esta nueva sección. Este es mi primer video de Interpretando al Tarot. Así que quiero transmitirle mis conocimientos para que puedan comprender los decks de Tarot y que puedan compartir las interpretaciones conmigo cuando hago mis lecturas. Así que, bueno, así aprendí a leer las cartas. Espero que les sirva para los que tienen un deck nuevo y, bueno, quieren empezar a ver cómo es esto del Tarot. Bueno, así empecé yo. Existen muchísimos decks en todo el mundo, pero hay cuatro en los que yo me enfoco y me encantan usar, ¿sí? Que son Tarot de Marsella, Tarot Egipcio, Tarot Rider White y Tarot Oshosen, ¿bien? Claramente son muy distintos entre sí, pero comparten la misma estructura, ¿sí? Están divididos en arcanos mayores y arcanos menores, ¿bien? En este video voy a explicar cuáles son cada uno de ellos, ¿sí? De una manera generalizada, ¿bien? Y en los próximos, de esta nueva sección, Interpretando al Tarot, voy a explicar carta por carta, elemento por elemento, ¿bien? Ok. Los arcanos mayores son como la energía predominante en la pregunta que hicimos, ¿sí? La mayúscula de la oración, ¿bien? Donde hay que dirigir la mirada de la lectura, ¿bien? Y los arcanos menores nos dan ese detalle, ¿sí? Toda la data que necesitamos para completar la lectura, ¿bien? Son 78 cartas, ¿bien? 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores, que están divididos en 4 elementos, ¿bien? Este es lo más importante que yo aprendí, así como de raíz y después de ahí ya me largué, ¿bien? Voy a pasar a mostrar los elementos de los arcanos mayores de Rider White, que son las cartas por las cuales yo más me enfoco en hacer las lecturas, ¿sí? Y, bueno, me gusta porque tiene una respuesta súper rápida, súper precisa. Tenemos las copas. Estos son los 4 elementos de los arcanos menores. Las copas. Como ven ahí. Sí, voy a explicar exactamente cómo se divide cada uno de estos elementos, ¿bien? Para que tengan mucha más data a la hora de hacer una lectura y comprendan realmente cómo tiene que ir enfocada. Las copas son signos de agua, ¿sí? Ya saben, Piscis, Cáncer, Escorpio. Cuando salen copas, acá hay sentimientos, emociones, ¿sí? De eso se trata toda la lectura. Todas las copas tienen un significado relacionado a eso, que lo vamos a ver en los próximos videos, ¿sí? Sentimientos, emociones, signos de agua, Escorpio, Cáncer, Piscis, las copas de los arcanos menores. Cuando nos salen los arcanos menores oro, también estamos pensando claramente cuando salen los oros en la economía, en trabajo, ¿sí? Economía, trabajo, signos de tierra, Virgo, Tauro, Capricornio, los oros en el tarot. Una lectura económica, si tiene oros, va a ser muy directo el mensaje y la respuesta que van a tener. Seguimos con las espadas. Las espadas son los signos de aire, Géminis, Acuario, Libra, la mente, las ideas, inicio de ideas, generar ideas, los pensamientos. Las espadas son los signos de tierra, Virgo, Tauro, Capricornio. Perdón. Son los signos de aire, Géminis, Acuario y Libra, sí, las espadas. Y seguimos con los bastos, signos de fuego, Leo, Aries, Sagitario, Acción, Decisión. Lo que va a pasar en lo inmediato, ¿sí? La situación que se va a mover rápido, el inicio de una acción, de alguna situación. Esos son los bastos. Signos de fuego, Leo, Aries, Sagitario, Acción y Decisión. Bien. Hasta acá llegamos con este video de introducción, ¿sí? De mi nueva sección, Interpretando el Tarot. Los invito a que me dejen en los comentarios qué les pareció, cualquier duda que tengan, dónde quieren que profundicen, ¿sí? En el próximo video voy a explicar cada carta con detalle, no te lo pierdas. O sea que voy a iniciar con los arcanos mayores, ¿sí? Y luego seguimos con los menores, ¿bien? Lo importante es que sepan que son arcanos súper divididos por elementos que nos dan toda la data necesaria para cualquier respuesta, ¿bien? Así que, bueno, compartan, amigos y amigas. No se olviden de darme ese apoyo con el like para esta nueva sección. Así seguimos interpretando el tarot y aprenden, de paso. Más allá de las interpretaciones mías, bueno, acá tienen mucha más data, ¿sí? Les mando un beso enorme y, bueno, prontito subo el video de los arcanos mayores. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!